¡Ah! ¡Guau! ¡Yujuu! ¡Yujuu! ¡Guau! ¡Callerías, papitas! ¡Mmm! ¡Qué rico! Tengo un poco de hambre, me las voy a comer, pero... Bueno, pues las voy a destapar. ¡Mmm! ¡Yujuu! ¡No puedo! ¿Puedes abrirla? Ay, no puedes Estás dormida Pero me las quiero comer Pero están súper duras ¡Ya sí! A lo mejor mi mamá no las puede abrir Ay, no lo puedo creer A ver, espérame tantito ¿Qué pasó, Yeli? Y la nami estaba jugando con mi nimi Y después me aparecieron estas papitas ¿Cayeron las papas? Ajá, no sé, pero las estoy abriendo Pero no puedo abrir si yo puedo ¿Yeli, cómo no vas a poder abrir unas simples pajas? Ay, Yeli, no sé No se puede ¿Pero por qué no se puede? No sé No, no puedo Mira, va llegando tu papá Yeli, no puedo Yeli, no se puede Puedes, puedes, puedes No Pero ya llevo tu papá Córdale con tu papá A ver si te las puedes tapar Porque yo no puedo Y estoy trabajando Ok Voy a abrir a mi papi Papi ¿Qué pasó, Yeli? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ven, pero ven Papi, mira Me cayeron estas papitas Estuve jugando ¿Cómo que se cayeron esas papitas? Es que, déjate cuento Es que estaba jugando con mi nimi Y me las estaba brichando Pero después me cayeron las papitas Y se me antojaron Y le dije a mi mamá Que si me las fuera Porque se me antojaron No pudo ¿Cómo que caes del cielo? No pudo ¿Sí? ¿No le agarraste dinero a tu mamá? No No es bueno agarrar dinero De la bolsa de los papás No, no, no Le di las papitas Y no pueden Pues está muy raro Eso de que caen del cielo A ver Tú puedes, papi Oye, es una broma Esto, ¿o qué? No ¿Las pegaste tú? No Vamos, papi Ay, Jesús Yo no puedo Dile a tu hermana gemela A ver si puede ella Tiene muchas fuerzas de ella Ok Andale pues Bye Bye La, 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 la Pichu Pichu, ven Puedes abrirme mis papitas A ver, abrenlas Ven Ábrelas 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 Tú puedes, tú puedes Pichu Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Ay, Pichu No puedes Pero como dijo mi papá Yo no puedo, Jessly Entonces ve con tu hermanita gemela Porque ella tiene muchas fuerzas Y venga Salí Pichu Tiene mi hermanita gemela Ya, 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 ya Hermanita Mira lo que me hacé Unas papitas ¿Quieres? Bueno, si quieres Quiero que me las abras Porque mira No puedo Si quieres Ten y ayúdame a abrirlas ¿Ok? Claro que sí hermanita Ay, como que no puedes abrir Unas papitas Ay, hermanita Ay, hermanita No puedo Ten Ay, hermanita Como que no puedes No que tú tienes mucha fuerza O sea, me dijo mi papá Hmm Ah ¡Guau! Mmm Ay, qué rico Valió la pena Qué bueno que yo Pude es bueno Asistir a las cosas Valió la pena Que lo eres Valió la pena Baja Valió la pena Valió la pena Valió la pena Sistema Valió la pena